La pregunta es para Juliana, que ella dice que obviamente ninguno resiste a los archivos y tenés toda la razón porque todos dijimos cosas tremendas y nos mandamos nuestras cagadas. Lo que tiene la afuera es que nos da la chance de pedir disculpas, pero no a nuestros compañeros. Vos no sé si viste el tape y lo viste porque estabas en vivo, donde ayudaste a mucha gente con enfermedades. Y quizás vos cuando barriabas te metías muchas veces con enfermedades. Yo me refiero a... Mirá la que me quiere meter esta, boludo. No, no, te estoy preguntando, ya que vos no te querés disculpar con los participantes. No, te agradezco. Te pregunto si con la gente del otro lado, que mucha gente se sintió muy representada y muy acompañada por vos y quizás la que no, que sintió Doría a esa. ¿Vos no le pedirías una disculpa? No, para nada, porque la verdad que hicimos una campaña excelente, le salió muy bien. Simplemente para censurarme, tanto tu streaming como todos mis compañeros. Y bueno, lamentablemente tienen mucha envidia, lo van a tener que trabajar, porque la verdad que soy una persona muy exitosa y me va a ir muy bien. Nosotros no. Claramente. Pero vas a ser una reina, no tengas dudas. No, para nada, no quiero ser una reina. La verdad que viene a este mundo a motivar y abrir los ojos. Perdón. Algo. En el stream, obviamente nunca hicimos campaña asesorando a nadie. Sí tenemos nuestras opiniones personales. Y quiero que entiendan que acá somos panelistas y no somos fans de furia, como quizás con mis respetos, Gercio, Ufali, Treceguet. Y a todos les pasó lo mismo, ¿no? ¿Ves? No es que es algo personal. Solamente para cerrar, porque respeto a mis compañeros del stream. Gracias. A los que nos invitamos. Y en todas. Gracias. No entiendo por hacer este tipo de aclaración, porque la verdad que es al pedo. ¿Por qué no? Porque si no lo dejas como que así no está. No, para nada. Tengo reentendido que cada uno no tiene fanatismo por nadie. Bien.